Vamos a ser candidatos, vamos a participar en estas elecciones. Dentro del vencimiento lo tenemos el día sábado. Así que bueno, estamos terminando de conversar con los distintos líneas que tiene el justicialismo para que empezando en este nuevo rol que nos ha constituido la sociedad en el 2015 en un rol de oposición, en este momento empecemos a constituir desde el partido justicialista una alternativa de cara no solo a estas elecciones del 2017, planteando las problemáticas reales y concretas de la gente. Como te reitero, la gran preocupación hoy es el tema de la inseguridad, la falta de empleo y una inflación que en el 2015 quienes votaron este cambio no tuvieron respuesta. ¿Por el Senado? Vamos a disputar la banca en el Senado de la Nación. El peronismo es un conjunto, hablamos con intendentes, con comisionados municipales, con diputados, con dirigentes de la Quiaca a Ayuto, donde creemos que el justicialismo tiene que trabajar fuertemente en constituirse en una alternativa de caras a estas elecciones de 2017, pensando también en un 2019, ya que venimos transitando una elección donde se eligió un gobernador que tiene una fuerte presencia pero no tiene gobierno, no hay un gobierno capaz de dar respuesta a las problemáticas cotidianas que se presentan en el desarrollo de la sociedad y, bueno, creemos que el justicialismo tiene hombres y mujeres capacitados para que efectivamente trabajemos en una propuesta electoral para que haya un gobierno en la provincia. ¿Se habla de José Luis Marte Arena que lo acompañaría esto, es verdad? Hay conversaciones con todos los sectores, digamos, o sea, tanto con José Luis Marte Arena, con la senadora Fellner, con el intendente de la Quiaca, Camila Ángel Tito, hasta un tiempo atrás está con el propio diputado provincial Rubén Rivarola. El justicialismo viene dialogando de cara adentro, pero bueno, cada uno quiere ir a disputar un espacio de cara a estas elecciones y, bueno, creo que estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias dan la posibilidad y están hechas para eso, para que las fuerzas políticas de cara a la sociedad, no solo una disputa interna, sino también con propuestas alternativas para la sociedad.